Música Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Tiri Prito y estamos en una nueva noticia Marvel declara que el videojuego de Spiderman será uno de los mejores videojuegos de Playstation 4 de la actual generación Así lo ha declarado, de hecho, pues bueno, es el proyecto más importante que tiene entre manos Bueno, recientemente supimos que este Spiderman está detrás del estudio de Insomniac Games Presentado el año pasado en el E3, esperamos que se muestre este año como mucho más, con fecha de salida, si puede ser, por favor Y detrás hay un estudio impresionante, como Insomniac Games, que hay ganas Recientemente también supimos que Marvel estaba colaborando con Crystal Dynamics y Eidos Monreal El primero, creadores del Rise of the Tomb Raider, el segundo de Deus Ex, Making Divided Y están creando un juego de los Vengadores, ¿no? El cual, pues quieren que también tenga una pinta espectacular Y que además aparecerá, supuestamente, en PS4, One y PC Pero todavía queda mucho tiempo porque antes tiene que salir Spiderman, ¿no? Veremos si en este 3 no es tan fecha, de hecho, Marvel asegura que será uno de los mejores juegos del catálogo de PS4 Y veremos, veremos Muchísimas gracias a todos por estar ahí Dejad vuestro like ¿Qué es lo que pensáis? Si tenéis ganas ya del hombre araña Comentadlo Hasta la próxima ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!